Con los bunkers sigue todo igual, porque hay acá dos cuadras el comedor, hay uno también retirado, acá cinco cuadras también. Están muy cerca, están muy cerca. Es como un kiosco que vas a comprar, como en cualquier lado, entras, salís. Está naturalizado que vengan al barrio Autos de Alta Gama a buscar la recaudación del búnker diaria. Está naturalizado que venga la comisaría a buscar la recaudación del búnker, que venga el comando de radioeléctrico. No ve tanto a los pobres, ve más ricos, ve que van en altos autos, autos de alta gama, ve hasta ambulancias de hospitales. No solo acá en el barrio, sino en todo el resto de la sociedad está naturalizada la conivencia y la complicidad de la fuerza de seguridad, de la policía con el narcotráfico. No solo acá en el barrio, sino en el barrio. Yo entiendo que lo hacen, y por lo que he hablado con algunos funcionarios, como una forma simbólica. De ese punto de vista no me parece mal, tampoco me parece que vaya a resolver el problema. Si lo que se quiere es demostrar una señal, bueno, puede ser utilizado o no. Creo que el problema, lamentablemente, es mucho más complejo de resolver que ir con una topadora y tirar una pared. Lamentablemente, porque si fuera así, tendríamos mucho más cerca de solucionarlo. Se contentan, mostrando un pseudo espectáculo de guerra contra las drogas, que ¿qué hace? Cierra kioscos, que se abren inmediatamente a dos cuadras o en el mismo lugar. Este último espectáculo, creo, muy preocupante de meter topadoras para demostrar actividad. Esto es grave porque marca la impotencia estatal. Porque en el barrio la gente sabe que ese kiosco, que no es un búnker, a veces un ranchito derrumbado, no afecta el negocio. Ya se perdió la dignidad, se perdió todo. Y uno por ahí no encuentra explicación cómo se puede llegar a arruinar tanto la vida así.